Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón All-Star 2023 era de los mejores, pero es el eliminado de hoy viernes 12 de mayo. Faltan pocos días para que Hexatlón All-Star 2023 llegue a su fin, de tal forma que es ahora, antes de la última semana, que los atletas compiten en equipos e intentan permanecer unidos para evitar que un integrante de las líneas sea el siguiente eliminado. A mitad de este ciclo, el número 14 de la contienda, fue Nathalie Gutiérrez quien culminó su intervención como elemento rojo luego de que perdió la permanencia contra Andrés Fierro, representante celeste que sentenció su salida. Tras aquella partida, la serie por conseguir la supervivencia del concurso se reactivó, y es en la jornada de este viernes 12 de mayo cuando concluye no solo el encuentro que otorga continuidad, sino también la pugna máxima que define al próximo deportista eliminado de Hexatlón All-Star. Josué Menéndez es el eliminado de Hexatlón All-Star, asegura. Desde hace varios días se filtró en redes sociales que la escuadra roja sufriría las despedidas del trayecto. Nathalie Gutiérrez fue la primera en decir adiós, pero ahora es turno de que Josué Menéndez, su excompañero, haga lo mismo. Pese a que no hay muchos detalles al respecto, páginas de spoilers revelaron que el también nombrado Red Dragon dejará este viernes la competencia luego de que Andrés Fierro, de nuevo, logre defender su sitio. Josué Menéndez, al parecer, será el eliminado de esta noche. Por lo tanto, el experto en lanzamiento con Jabalina no entra a la siguiente etapa que es la última semana de Hexatlón All-Star. ¿Quién es Josué Menéndez? El todavía representante de la plantilla escarlata es un atleta originario de Tierra Blanca, Veracruz. Tiene 32 años de edad y mide 1.86 metros. Desde joven se interesó en el deporte y su talento en este lo ha llevado a contender en importantes justas donde ha sido tricampeón nacional de primera fuerza. También es entrenador personal y preparador físico. Josué Menéndez llegó a las playas del reality como elemento nuevo de la sexta temporada. Sin embargo, dada su habilidad y destreza en las pistas, el corredor dio el salto a Hexatlón All-Star 2023 donde logró avanzar hasta el penúltimo ciclo, que es cuando saldría eliminado. ¿Cuándo y dónde ver la final de Hexatlón All-Star? La exigente y exitosa competencia presentará el combate de la gran final el próximo viernes 19 de mayo, noche en que los miembros finalistas contenderán el campeonato a través de la señal de Azteca 1, a las 8.30 pm. No te olvides de seguir nuestra página de Facebook si te gustó este contenido y deseas conocer más datos sobre Hexatlón All-Star 2023, la aventura deportiva que este viernes 12 de mayo expone a Josué Menéndez como otro integrante eliminado. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da, like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor, información, hasta la próxima.